Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo una invitada especial, es Antonella Marti. Antonella Marti es licenciada en Relaciones Internacionales, es politóloga, ha estudiado también, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de Argentina, trabaja en Atlas Network, en Atlas Society. Bienvenida Antonella por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Jesús María, gracias por la invitación. No, a ti. Has trabajado en muchos temas y has escrito varios libros, entre ellos este, que es el manual liberal. Y me quería tocar dos áreas contigo, una parte institucional, básicamente sobre cuál es la aspiración que tienen los liberales en torno a controlar el gobierno y la situación actual, qué situación tiene el Estado de Derecho. Y estas dos preguntas creo que están muy relacionadas y actuales en América Latina. Totalmente. América Latina, una región que actualmente, y desde hace mucho tiempo, desde hace largas décadas, carece de una institucionalidad que sabe cómo ponerle límites al poder. Nos falta aprender a ponerle límites al poder. Y eso parte también del deseo permanente de adorar a un mesías, a un líder político, sea del lado de la izquierda, al lado de la derecha. Siempre hay una necesidad de esperar que un político redentor, mesiánico, populista, y ahí entra el aspecto del populismo, no salve y resuelva los problemas. Ahora, esto no pasa solamente en América Latina. Esto es un acontecimiento, un fenómeno que se ha dado en muchos países a lo largo del mundo, solo que en América Latina lo tenemos más arraigado, dándole también una fuerte presencia a ese papel que cumple el gobierno, donde no entendemos lo importante que es ponerle límites al poder. Como decía Lord Acton, esta frase que repetimos mucho, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo hemos visto en muchos países, en el caso de Cuba, Venezuela, Argentina, países tomados por esta obsesión de recurrir al poder, al poder permanente, al poder absoluto, a no limitarlo. No entendemos lo importante que es dividir el poder precisamente a tener justicia independiente, a que el Congreso funcione de una manera independiente, digamos, del poder ejecutivo. Que tengamos esa división de los poderes del Estado es fundamental. Sumado a esto, tenemos también la necesidad de apostar por una reducción del tamaño del Estado, en este sentido hablar de procesos burocráticos que también agobian a las personas, a los ciudadanos, los habitantes de nuestros países en América Latina. Porque claro, la burocracia, que es algo que padecemos mucho, en el caso de Argentina, un país en el que hay que pagar muchísimos impuestos, en el que abrir una empresa es complejo, es algo complicado, es un proceso que te lleva varios meses, esto pasa en muchos países de la región también. Eso limita las oportunidades de creación de empleo. Y sabemos que cuando creamos empleo es ahí cuando podemos avanzar, cuando podemos progresar, cuando tenemos ese sector privado, pujante, que sale adelante. Siempre intento explicar que cuando hablamos de emprendedores o sector privado no estamos hablando de cinco personas de traje que son las que resuelven la economía. Estamos hablando del ferretero, la quiosquera, de la panadera, de todas las personas que trabajan en la economía y que hacen de un país un lugar pujante en el que las personas quieran invertir. Y cuando tenemos mayor libertad económica, cuando tenemos mayor respeto por las libertades individuales, las libertades culturales, esto no es un detalle menor, la importancia de las libertades individuales en esto, y cuando tenemos esa libertad política, cuando englobamos todo eso, es el momento en el que podemos ver el progreso alcanzado, a partir de la dignidad humana. Y todo eso hace que podamos combatir la corrupción. La corrupción es una consecuencia de tener gobiernos de tamaño grande, gobiernos ilimitados, gobiernos a los que no le ponemos un parado y creo que ese es uno de los, al menos de los grandes desafíos que hoy tenemos en la región. Dices cosas importantes, por ejemplo decías en una de tus exposiciones que la gente siempre quiere un redentor, esto ha sido más o menos una constante en América Latina, un mesías, un líder populista, con lo cual también es que tenemos, y eso es una pregunta, ¿qué es lo que pasa en la sociedad a nivel de cultura para que esto se posibilite, se materialice de la manera en que se materializa en América Latina de una manera constante? Claramente también has dicho que eso pasa también en otros países de Europa, incluso en los Estados Unidos, donde la gente aspira a que venga alguien a resolver los problemas. La pregunta aquí en este caso, Antonella, es, ¿hay algo de culpa también en la sociedad civil o no? ¿Y cómo trabajar esto de la sociedad civil para que el fenómeno no se perpetue? Bueno, ahí la importancia de poder entender cómo, digamos, cómo opera el líder populista, porque a veces uno no se da cuenta, a veces uno, digamos, no termina de percibir quién es populista o no, cuál es el límite, esto pasa mucho en América Latina, incluso a veces dentro de facciones o de movimientos que se dicen liberales, incluso dentro de eso han surgido personajes populistas, creo que eso es algo a lo que también hay que ponerle el ojo, porque nadie está vacunado contra el populismo, digamos, es una permanente defensa de esa visión de la libertad como algo total, no la libertad como algo que podemos, digamos, dividir, la libertad económica sí, la libertad individual no, libertad política, el liberalismo, que es un poco el énfasis que hago yo en el libro del manual liberal, que claramente el manual liberal es un compendio, digamos, no es un manual de los puntos que hay que hacer para lograr esa sociedad ideal, porque el liberal tampoco te plantea que hay una sociedad ideal, la parte utópica no está y creo que tampoco tiene que estar, por eso cuando determinadas facciones impulsan prototipos o ejemplos de cómo debería ser el ser humano, de cómo debería comportarse el ser humano, de cómo debería ser la vida de cada uno, creo que ahí inmediatamente vemos la lejanía de la visión liberal o de lo que es verdaderamente el liberalismo, creo que hoy también se ha tergiversado mucho la palabra, creo que hay hoy facciones que, y esto, digamos, a los que defendemos la libertad hoy, yo digo, a veces pienso, debería llamarme liberal, debería, creo que hoy simplemente me diría una persona enamorada de la libertad, yo amo la libertad, pero no solamente la mía, sino también la tuya, la de todas las personas, amo la posibilidad de que cada uno pueda vivir su vida de la manera que quiere, sin jaulas mentales que otras personas pueden crear en vos o que incluso uno mismo puede crear para uno mismo a partir de cosas que uno cree que nos dicen cómo tenemos que vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo hay que comportarse, cómo no, ya sea a partir de condicionamientos morales, sociales, religiosos, mandatos, roles que hay que cumplir, que las personas tienen que cumplir en la sociedad, yo no creo, digamos, creo que todo eso termina encasillando al ser humano y eso viola automáticamente la libertad del desarrollo de la propia personalidad de cada individuo. Entonces, apostar por una visión de la libertad o ella no sé si te diría liberal, pero creo que liberal en el sentido histórico, honesto, intelectualmente, de la palabra, porque hoy en nuestra región, en muchos lugares del mundo, liberalismo significa otra cosa, liberalismo incluso hoy está asociado dentro de la política a facciones populistas, a facciones que proponen quizás visiones más conservadoras, visiones que hablan en nombre de la religión dentro de la política y nosotros sabemos que el liberalismo surge pidiendo, luchando por esa división de la religión y el Estado. Entonces, facciones que hoy se dicen liberales y que pretenden unir la religión al poder nuevamente o imponer visiones religiosas o morales, estos determinados conjuntos de cómo hay que vivir la vida a través de la política, a través del Estado, que es el monopolio de la fuerza, como bien sabemos, es muy peligroso, eso se ha intentado históricamente muchas veces y sabemos los resultados terribles que eso puede llevar. ¿Te preocupa mucho? Y eso creo que lo leí en algunos artículos tuyos y acabas de decir incluso, bueno, ya no sé si denominarme liberal y creo que lo dices en el sentido de que ya la palabra pareciera perder hasta significado, puesto que todo el mundo se arroga el significado liberal y probablemente ese arrogarse el significado liberal significa a veces algo contrario a lo que el liberalismo históricamente ha sido y eso te preocupa y has escrito libros como este, en el cual, por cierto, hay mucha gente y a lo mejor habrán algunos matices, algunas diferencias, pero a partir de eso te quería preguntar, porque quizás el liberalismo también tiene algo todavía que decir, ¿no? Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene algo que decir. Porque está en constante evolución. Así es. No es dogma. Ahora, pero quizás, y esta pregunta que te quería hacer es, ¿tiene esto relación con lo primero que has mencionado? Te pongo la reflexión y luego me dices qué piensas. Probablemente en sociedades donde están muy polarizadas, donde hay crisis institucionales muy fuertes, donde el sueño por la libertad económica sobre la cual es escrito también se diluye, en donde la burocracia aplasta la iniciativa individual, en donde el Estado de Derecho sigue siendo una quimera, en donde no hay espacios de conversación, entonces la gente se va convirtiendo en algo como los años 20 o 30, violento. Entonces se van asumiendo ideas que a lo mejor necesariamente son reacciones. ¿Ves esto un poco en el ambiente o también te preocupa otra cosa adicional que te estoy comentando? Sí, los líderes políticos que ven eso encuentran una oportunidad en esa polarización y muchas veces fomentan esa polarización y surgen estos populismos e incluso visiones en las que se cree que un populismo de izquierdas se combate con un populismo de derechas. Y eso es, digamos, no entender la importancia de la democracia liberal, de la visión de un Estado de Derecho, de un Estado limitado, de aprender a no endiozar políticos. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, aprender a no endiozar políticos, a que la política, en el sentido de la noticia permanente, de estar pendiente constantemente, de prender la televisión y ver con qué noticia te vas a encontrar hoy de parte del gobierno, qué medida nueva van a imponer en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, individuales. No tener que estar pensando permanentemente en eso, en esa forma de tener que defenderte o de tener que cuidar permanentemente, digamos, tu vida, de lo que algún político disparatado vaya a hacer porque se le ocurrió, ya sea con sus visiones de su derecha dogmática o de su socialismo, en el que también busca implementar determinadas medidas económicas que no funcionan, que se han probado históricamente y que no funcionan. Del otro lado también, muchas cosas que se han probado y que ninguna funciona. Pero la importancia de no depender permanentemente de eso tiene que ver con la visión de que cada ser humano pueda vivir su vida sin estar pendiente todo el tiempo de qué van a ser otras personas como vos. Pero sin espacios de discusión, de conversación, se hace bastante difícil esto. Pero hay espacios de conversación. ¿Suficientes? Siempre puede haber más. Ese es un desafío que también tiene que ver, tendrá que ver con la tecnología, tendrá que ver con la educación, tendrá que ver con muchas de estas cuestiones. Pero fíjate que yo creo que la respuesta a eso no es el concepto o la idea de la batalla cultural. Y ahí creo que es importante abordar este tema porque recurrir a términos bélicos, a términos violentos, a un mensaje violento. Dentro de muchos modelos que se hacen llamar liberales incluso, escucho visiones o palabras o discursos que tienen una connotación muy violenta. No esto de la batalla, del derecho a la ofensa. Primero, creo que una batalla cultural, que de hecho la batalla cultural es un concepto que ha utilizado históricamente la izquierda, Antonio Gramsci, la hegemonía cultural, que ahora lo utiliza la derecha permanentemente, los modelos que tienen esa visión de imponer determinados dogmas a través del Estado. Pero ese concepto de la batalla cultural para mí es una contradicción en términos. Y es una contradicción en términos porque usar, hacer uso de un término bélico, como es la batalla, y unirlo a un término como es la cultura, que es un orden espontáneo. Esto nosotros acá también en la casa, en la Universidad Francisco Marroquín, saben muy bien lo que es un orden espontáneo, son estos procesos y cuestiones que surgen a partir de millones de decisiones voluntarias de personas a lo largo de la historia, que no están planificadas, como puede ser el lenguaje, como puede ser el mercado, la cultura. Creo que unir batalla y cultura en un mismo término y utilizarlo como un supuesto argumento para justificar una discusión de ideas que es inexistente, porque la batalla cultural no es una discusión de ideas, es una cruzada moral, se ha convertido hoy en una cruzada moral, en la imposición de un determinado modelo de vida, de permanente búsqueda de fantasmas, casi siempre asociados a la visión del marxismo, porque hoy parece ser que todo lo que es libertad cultural, libertad individual, a eso lo llaman marxismo cultural, claramente con la intención de crear este miedo dentro de entornos un poco más, tal vez, conservadores en los que sigue aferrada la visión del comunismo y el combate al comunismo. Yo creo que hoy el problema es el nacionalismo, incluso en países como Cuba y como Venezuela. Creo que hoy la visión del comunismo o la idea teórica del comunismo como tal hoy nos habla de una dictadura del proletariado, hoy se habla de patria o muerte, ese sí, hablando y desde el comienzo Chávez hablaba de patria o muerte, maduros y hablando de la visión de la patria, de la nación, y es lo mismo que hace la derecha, es lo mismo que hacen los modelos de este auge de quizás para no llamarlo o para ponerle un nombre alternativo, derecha, nueva derecha o nacional populismo, la visión de exaltar la nación, son los atributos de un líder mesiánico a partir de la nación, de ese nacionalismo que es la exaltación del somos por encima de la visión del soy, de someternos a la visión de la nación como lo absoluto. Todo eso es muy peligroso. Entonces yo creo que hoy el énfasis y durante mucho tiempo el énfasis en realidad tuvo que haber estado en el nacionalismo, porque hoy esa visión está en todas partes, está en el espectro de la derecha, en el espectro de la izquierda, pero insisto nuevamente, recurrir a esta visión de la batalla cultural como una supuesta lucha heroica en la que además no hay nada de interés por la cultura, no hay ningún interés por la arquitectura, no hay ningún interés por la antropología, no hay ningún interés por un debate de ideas. Eso me lleva a un libro que creo que acabas de publicar recientemente, todo lo que necesitas saber en varios ámbitos y no necesariamente todo eso coincide con el liberalismo. Y también yo creo que, y esta es como la última parte de esta entrevista, que me gustaría conocer dos puntos de vista. Uno de ellos es la educación. O sea, decíamos hace un rato en esta conversación, tenemos una conversación entre tú y yo, tú naciste en Argentina y yo nací en Venezuela. Pero vos viviste en Argentina. Yo viví en Argentina, así es, en Buenos Aires, ¿no? Que es la patria de Buenos Aires. Yo viví en tiempos en Venezuela. Ok, qué estupendo. Y entonces, y bueno, podemos debatir muchas cosas, conversar. Y tú decías críticamente, no podemos entender estas cosas como batallas. Claro, si en un ambiente universitario consideramos, por ejemplo, una batalla, significaría que yo quisiera imponer mi punto de vista exterminándote a ti o liquidando todos tus derechos y libertades. Y esto sería como un contrasentido. Pero de eso hay evidencia. Hyde y compañías en Estados Unidos critican cómo los campos universitarios se convierten como en templos puritanos, en donde una persona quiere acabar la libertad de otra. La derecha nacionalista, como tú decías, quiere imponer su agenda a lo mejor moral encima de otros. Bueno, el caso de Florida es uno de los casos puntuales a los que hay que ponerle el ojo, ¿no? Como ejemplo de esta cruzada moral. Sí, y de la izquierda al otro. Y la reflexión que llevas a esta cuestión. Hay algo, obviamente, en la cultura también mal. Hay algo en la educación mal. En el sentido de que hay como lo de Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. Nos estamos tribalizando cada vez más. Estamos odiando un poco el saber. Y esa relación lógica desemboca en violencia. Es como los años 20 y 30. Reacciones violentas frente a algo. ¿Ves esto? ¿Ves una especie de violencia en medio de todo esto que puede liquidar la poca cultura de la libertad que hay? Hay reacciones violentas precisamente por la intención de determinados sectores, no solo de la política, podría decir, de muchos otros sectores, de aplicar una visión de lo que es correcto. Esta idea dogmática del yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo tengo la estructura perfecta o el modelo perfecto de cómo tiene que funcionar y ser la sociedad, y eso es mejor que lo tuyo. Esa visión. Eso es totalmente tóxico. Esa es una visión completamente tóxica de relaciones, incluso si querés sacarlo de la política, llevarlo a relaciones personales. Creo que en eso también el liberalismo, o el movimiento liberal, o las personas que simplemente amamos la libertad, la tuya, la mía, la de todos, tenemos que empezar a hacer énfasis en eso, en mostrar que esto no se trata solamente de números, de gráficos, de bajar el gasto público, de bajar los impuestos, muchas cosas que son importantes. También hablar de la humanidad que hay dentro de estas ideas, de hablar cuestiones, por ejemplo, o cuando nos toca hablar de el feminismo, la importancia del feminismo en cada una de sus olas, donde hay demandas importantes en cada una de ellas, esa necesidad de romper con los roles predeterminados, de cómo hay que ser, de cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que comportarse. Romper con muchas de estas visiones, quizás de lo que hoy podemos denominar masculinidades hegemónicas, o cómo tiene que comportarse el hombre también, eso como defina la mujer. Y creo por eso que hoy cuestiones como el género son importantísimas. Empezar a reflexionar sobre las teorías de género y cómo el género incluso puede ser una visión de individualidad en la que cada ser humano pueda reflejar, exteriorizar y estar cómodo con la forma en la que siente y ejerce su propia personalidad respecto del género. Creo que eso es importantísimo. Es decir, romper con la visión binaria del género, con la visión binaria de todo. Digamos, estamos en A o B. Entonces, claro, quien ha roto históricamente con esas cosas, no solo ahora, en este momento con la cuestión del género ha sido así históricamente, en muchas otras cosas que han tenido que ver con la libertad cultural, han sido atislados de locos, los dementes, los herejes, los enfermos, los anormales. Y esa deshumanización es una de las primeras herramientas o mecanismos que tienen los inquisidores morales. Deshumanizar al otro, invalidar al otro, la creación del indeseable, esta visión. Y yo ahí recurro mucho, hoy cuestiones, hablar del feminismo y seguir hablando, porque a veces desde el liberalismo recurrimos a la visión de si soy liberal, soy feminista, pero. Y ese pero es terrible, porque hoy tenemos que hablar en nombre de muchas mujeres en América Latina, mujeres en Guatemala, mujeres en Centroamérica, en toda nuestra región, que la están pasando mal por muchas cuestiones. Violencia en las casas, violencia de género, cuestiones que tienen que ver con muchas problemáticas que se refieren a esta cuestión. Y generalmente cuando nosotros hablamos del feminismo, la defensa del feminismo, decimos, sí, soy feminista, pero. Entonces, ese pero viene seguido de no quiero que existan cuotas, no quiero que existan privilegios, no quiero que las mujeres tengan, digamos, una banca asegurada en el Congreso. Y eso es salirse totalmente de la realidad, porque hoy, ¿cómo le decís a una mujer en Guatemala, en el interior de Guatemala, en el interior de Argentina, de Perú, de muchos de nuestros países, que la están pasando mal, que las defendés, pero que no querés que ella tenga una banca en el Congreso. Es que la mujer no está, probablemente esa persona no está pensando en tener una banca en el Congreso, simplemente quiere que se haga algo para poder vivir la vida de una manera libre, poder tener acceso a los derechos reproductivos, a poder vivir sin tener miedo. Cuestiones como esas. Y poder humanizar la libertad, poder humanizar el liberalismo. Yo creo que es hoy una de las cuestiones más importantes. Pero tu preocupación es que el liberalismo también tiene que adaptarse a tiempo, modo y lugar, o a la historia. O sea, es decir, hay cosas que a lo mejor el liberalismo o Locke hablaba en el siglo XVII que son probablemente inaplicables hoy en día. Entonces, tú dices, por ejemplo, habría que el liberalismo también tomar en cuenta la realidad de las cosas en la actualidad. El ejemplo que tú colocas. Que el liberalismo nace precisamente haciendo énfasis en esa libertad individual, en esa defensa de la libertad completa, en esa división o separación del Estado y la religión. Nació junto a la visión del abolicionismo, de combatir y terminar con la esclavitud, de poder hacer énfasis en los derechos de las mujeres. Las mujeres hasta hace muy poco, esto es una cuestión de décadas, las mujeres no podían votar, acceder a la política, acceder a la educación, divorciarse, elegir con quién casarse, acceder a propiedades incluso y votar. Votar. Todo eso pasó dentro de este mismo occidente. Entonces, el liberalismo hace énfasis en muchas de esas cuestiones que tienen que ver con la libertad individual, la libertad cultural, poder incluso abogar, y esto lo han hecho los liberales históricamente, en su momento, con terminar la visión o la penalización de la homosexualidad. Hasta hace muy poco, en los años 60, en ciudades como Nueva York, ser homosexual era algo a lo que te perseguían. Poder terminar con ese escuadrón permanente de la moral, eso es una de las raíces, de las bases, de los pilares fundamentales del liberalismo, que cada persona, que cada individuo, digamos, hasta la minoría más pequeña, como lo decía Inran, que es el individuo, que cada uno, si tiene un problema, que nosotros podamos de alguna forma encontrar, no sé si una solución, puede ser una solución, pero quizás un vehículo, un mecanismo en el que esa persona pueda hablar, pueda levantar la voz. Los derechos de los niños. ¿Por qué no hablamos de los derechos de los niños? Es que los niños no son propiedad de los padres, de cómo, claro, generalmente hacemos énfasis en el adoctrinamiento que puede venir de parte del Estado, pero ¿qué pasa con los niños dentro de la familia? Se habla generalmente de la familia como si fuera la familia, lo perfecto. Hay familias, hay familias buenas, hay familias tóxicas. Nosotros defendemos una visión de la familia en la que se respete la individualidad de cada uno de sus miembros, en la que no se lleven al clóset a muchos de sus miembros, en la que no exista el maltrato, en la que se permita el desarrollo de la libre personalidad de los niños y para el liberal el centro de la sociedad es el individuo, no es la familia. A ver, la familia funciona, ha servido y sirve como mecanismo, como institución, esto es algo innegable, pero la familia sana es lo que hace bien, no la familia tóxica y la que limita a los miembros de la familia. Pero ahora fíjate que todas esas cuestiones que tienen que ver con la negación de las libertades de las mujeres, de los homosexuales, de las personas de color, por tener un color de piel distinto, digamos, todas esas cuestiones, esa negación surgió incluso y existió incluso dentro de este mismo occidente del que nosotros permanentemente hablamos. Entonces, esa obsesión con occidente y esa creencia de que occidente también es lo que hay que defender y el occidente per se, yo creo que hay dos visiones de occidente. Está la visión de occidente previa a la ilustración y la visión de occidente post y durante la ilustración. El liberal defiende el occidente de la ilustración y lo que viene después. es el conservador o las facciones más, digamos, de esta derecha nacional populista de la que hablamos, busca el regreso nostálgico de ese occidente previo a la ilustración. Ese occidente no nos olvidemos de las cruzadas, de las hogueras, de la casa de brujas, de la deshumanización del individuo. Entonces, este concepto que lo usa mucho José Venegas, autor argentino que ustedes conocen, fantástico, que recomiendo mucho sus libros, él hace uso de, digamos, él explica mucho cómo el liberalismo es un anticuerpo. El liberalismo es un anticuerpo que nace en occidente por occidente ser un cuerpo que efectivamente estaba enfermo. Entonces, de la misma manera en la que los anticuerpos surgen un cuerpo enfermo, así surge el liberalismo dentro de occidente. Y esta, como que la última pregunta que te hago en sintonía con esto, por ejemplo, en el caso de las etiquetas, que también es un tema ahí que genera ruido, porque probablemente mucha gente dentro del mundo liberal, mi pregunta va a ser un poco con ácido, pero para, va a estar en desacuerdo contigo, pero probablemente la discusión no sea algo liberal, sino sea alguna discrepancia moral, alguna discrepancia de tipo religioso. Y entonces, claro, eso atiza unas divisiones que son un tanto artificiales. A lo que me quiero referir es, no es una división sobre el liberalismo en sí, sino una división sobre otros aspectos. Porque, por ejemplo, tú mencionabas muy bien, el liberalismo propone luchas contra las penas, incluso jurídico-penales contra las homosexuales. Jeremy Bentham era un campeón de eso, John Stuart Mill con las mujeres, el sometimiento de la mujer. Pero, sin embargo, también eso se traduce en la educación en excluir ciertos autores. O sea, a lo que me refiero, Antonella, es que dentro de esta batalla cultural a la que tú mencionabas, en el cual yo veo al otro como una especie de enemigo, se va a traducir también en la educación. Tengo que sacar autores del canon para que coinciden con mi visión ideológica. Por ejemplo, si el liberalismo que adopta la derecha nacionalista va a tener que quitar del canon a ciertos autores molestos. Si yo, por ejemplo, no quiero que los homosexuales tengan derechos, entonces voy a tener que meter a Jeremy Bentham y una cantidad de autores en el closet. Creo que esa pregunta te la quería hacer porque creo que eso tiene implicaciones en la educación. Es decir, no voy a tener una educación libre, una conversación genuina, cuando lo que estoy es instrumentalizando ciertos autores para que coinciden con mi propia visión. Incluso los conservadores, los conservadores, estoy de acuerdo contigo cuando dices una especie de nostalgia con el mundo pasado. Bueno, en el caso otra vez, de Florida, con esta búsqueda de prohibir libros. Claro, yo no pudiera decir que eso es lo mismo que pasaba con tu observación aguda del liberalismo, cuando decías, bueno, ya no sé si soy liberal o soy un amante de la libertad. Pero fíjate que eso hoy te lo digo porque, precisamente porque no quiero estar vinculada a visiones que son completamente iliberales y que son iliberales y ejercen el iliberalismo en nombre del liberalismo y defienden personajes, digamos, de la talla incluso, de las visiones de un Viktor Orban en Hungría o todos estos modelos nacional populistas que existen en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en nombre de un supuesto liberalismo. ¿Por qué? Porque algunos te proponen una defensa de una reducción de impuestos. El liberalismo no es reducir impuestos. El liberalismo es amar la libertad, la libertad mía, la tuya, la de todos. Que cada uno pueda vivir su vida de la manera que más le gusta. Y además, esta visión nacional populista o de derechas ejerce permanentemente lo que ellos llaman el derecho a ofender. La idea de que hay un derecho a la ofensa. Y la visión de la ofensa que se circunscribe únicamente a lo físico no tiene en cuenta que hay ofensas y que hay violencia de otro tipo que puede tener consecuencias terribles para el individuo e incluso peores puede ser tal vez que la violencia o la ofensa física. Entonces, hoy se cree que el bullying es libertad de expresión. Y eso es algo que desde la visión de quien ama la libertad no se puede permitir. Después tenemos bullies en la política y no se puede permitir en el sentido en que no se puede apoyar ese tipo de aplauso a personas que te ofenden por tu preferencia sexual, que te ofenden por tu color de piel, que te ofenden por tu género, por tu identidad o expresión de género, que te ofenden en eso. Entonces, libertad de expresión no es hacer bullying. El bullying no es libertad de expresión y no hay derecho a ofender. Y además, lo que me resulta más curioso es que generalmente los que hablan del derecho a ofender son personas desde esa derecha nacionalista, casi siempre con visiones religiosas, que usan y tergiversan su propia religión, que hablan en nombre de una religión del amor y que parece ser que proponen como nuevo mandamiento, tira piedras y ofende al prójimo. Y eso es una deshonestidad completa de lo que son las cosas. Estamos en una cultura un poco liberticida y eso es un poco creo que lo que derivo a tu y que estoy de acuerdo y que creo sobre la cual hay que seguir también trabajando Antonella. Por razones de tiempo me gustaría seguir hablando contigo, pero aquí está el manual liberal. Bueno, por cierto, Carlos Alberto Montaner acaba de irse. Sí, Carlos Alberto Montaner, un grande también que defendió la libertad sin peros hasta el último momento. O sea, es que el primer libro que yo leí de Montaner, de hecho el primer libro que yo leí dentro de la ciudad de la libertad fue un libro de Montaner, las columnas de la libertad y bueno, siempre le agradecí mucho hasta el último momento por defender esa visión de la libertad sin peros, de la libertad completa y despertó también la semilla o plantó la semilla en muchas personas que hoy defienden la libertad, Gloria Álvarez, José Venegas, muchas personas que insisten en esa defensa completa de la libertad. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista, muchísimas gracias y que sigas hasta ahí en tu camino en tus actividades académicas y divulgación. Un placer. Muchas gracias. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en nuestra página web de la Escuela de Postgrado y hasta otra oportunidad. Gracias. de la Escuela de Postgrado de la Escuela de Postgrado de la Escuela de Postgrado